Música Se trata de la 19ª edición de lo que se considera ya la reunión más importante de moteros en toda Latinoamérica. Música El día miércoles los primeros visitantes ya hicieron su arribo al Valle de la Ensenada, donde todo está dispuesto para recibir a fanáticos de las motos de la provincia, del país y del continente. Música ¿Por qué Diamante? Bueno, porque es uno de los encuentros de motos más grandes de Sudamérica y es interesante venir para este lado. ¿Cuánto les lleva decidirse para venir a un Montecuente Internacional de estas características? La llevamos planeando como 3, 4 meses por el tema de guinero y todo eso y darnos el tiempo para venir acá, que vamos a estar fuera de casa como 17 días. ¿Están de vacaciones? Nos dimos vacaciones, bueno, tenemos, somos nuestros propios jefes, dueños propietarios y es por eso que nos dimos esta temporada de vacaciones. Música ¿Qué es lo que más, por ejemplo, un motero puede llegar a pedir acá? Mirá, puede llegar a buscar algo que le falte a la moto original, un acalquito que vaya en el tanque, que vaya en la cacha de la moto, cualquier cosa se lleva. ¿Hay algún en especial que es como el más buscado? No, no, marcas, marcas así de ropa de motocross y todo eso. El día central del evento, el sábado 6, está prevista la realización de dos caravanas. Una será la caravana solidaria que saldrá a las 10 de la mañana del complejo turístico Valle de la Ensenada y que culminará en el hospital Colonia de Salud Mental, donde se efectuarán donaciones. La otra partirá a las 17 horas también desde el complejo turístico y estará encabezada por el móvil de la Jefatura Departamental de Policía de Diamante. La misma pasará por Estrobel, Ramírez y Diamante para regresar al cambio municipal. Es seguramente una de las postales más importantes de esta convocatoria. Miles de motos con sus conductores y acompañantes y toda la mística que los rodea, formando una masa de rodados de todo tipo, tamaños y marcas que muestran el potencial de los motores, pero sobre todo, la pasión única de viajar libre contra el viento.